Tiene la palabra la diputada representante de las provincias de Quillota y Petorca, Andrea Molina. Le faltó Quintero Cuchuncabí, mi estimado presidente. Muchas gracias. Y sus alrededores. Bueno, muchas gracias, presidente. Lógicamente que este es un día muy importante, muy especial, para todos aquellos que de alguna manera en diferentes ámbitos hemos estado luchando por aquellos que son más vulnerables, aquellos que tienen enfermedades donde no encuentran el respaldo del Estado, del gobierno de turno. Y por supuesto que es un día especial porque sin duda alguna que uno hace presente a Ricarte Soto, un hombre muy conocido, un hombre que tuve la suerte también de conocer, pero también a su mujer, a Cecilia Robaretti, quien tomó la bandera de lucha, no solamente por su marido, sino por muchos chilenos que están viviendo una situación tan grave como no saber si el día de mañana van a poder enfrentar una enfermedad porque no tienen los recursos necesarios. Y finalmente, tener que morir, justamente porque nadie pudo responder a sus necesidades. Pero también debo recordar un caso que ustedes también conocen o conocerán o habrán conocido a través de la prensa. Salió en las últimas noticias. Murió en brazos de su marido tras bella historia de amor. Y estamos hablando de Cristiano Ortiz y Soledad Medina. Se casaron en el Hospital Militar luego de que ella fuese diagnosticada con una extraña enfermedad llamada Kreutzfeldt-Jakoff. No es parte de lo que hoy día está estipulado en la ley, pero es una enfermedad muy compleja y de muy difícil reconocimiento. La verdad es que debo decir que Soledad se enteró tras varios meses de esta enfermedad y estaba con muchos dolores, muchos síntomas muy complejos y tuvo mucha incertidumbre, Presidente, Ministro, de no saber qué tenía. Y la verdad es que le diagnosticaron cinco diferentes males. Así le pasa a muchos chilenos, que pasan de un médico en otro cuando tienen algún tipo de recursos y lamentablemente pierden mucho tiempo hasta que logran diagnosticar qué tiene esa persona en particular. Y muchas veces eso genera un problema aún mayor. Este es el caso de Soledad. Esta es una enfermedad incurable hasta el minuto. Pero si pudiéramos tener un diagnóstico, si pudiéramos tener la posibilidad de investigación, quizás esta pareja hoy día estaría en otra situación. Y por eso es que pedimos que sea parte y que se incorpore a esta ley esta enfermedad en particular, Kroesfeld Yakov, así como otras que decían otros diputados, que son realmente enfermedades raras y que no tienen ninguna posibilidad de cobertura. Esta gente nos está pidiendo a gritos y que muchas veces no pueden salir de sus casas porque no pueden caminar, porque quedan en estado vegetal el que los ayudemos. Por eso es que recibo con mucho positivismo y con mucha alegría, ¿no es cierto?, el hecho de que hoy día estemos votando esta ley. Pero sin duda alguna que quedan bastantes inquietudes. Es por eso que también vamos a visitar a la Ministra para ver de qué forma se pueden incorporar estas enfermedades en particular. Pero dentro de lo que significa el financiamiento, el Gobierno dice que el presupuesto en el año 2014 alcanza un monto de 15 mil millones, un poco más, destinado a financiar tratamientos de alto costo para 10 enfermedades que involucran a 1.783 pacientes. Una proporción menor de pacientes aún son financiados por la vía del programa de auxilio extraordinario del Ministerio de Salud y representan un gasto aproximado de mil millones en el presupuesto del 2014. El gasto en alimentos especiales se representa para un número inicial de 50 pacientes, un gasto aproximado anual de 500 mil. Además, se han financiado fármacos a pacientes que no responden a tratamientos convencionales para ciertos cánceres, financiamiento que el año 2014 alcanzó el monto de más de 4 mil millones. En este caso, solo 10 enfermedades que involucran a 1.783 pacientes. Significa al año un promedio, en promedio dice, solo 8,7 millones de pesos por paciente al año. Y si es que los tratamientos costaran lo mismo, cosa que no es concebible. Lo que se hubiera esperado en una proyección de que tratamientos son más costosos para saber si las variables de extensión de la cobertura versus costo de las coberturas. Eso es un tema fundamental y de base. Al no existir copago, las necesidades de esta respuesta resultan ineludible. En el caso de las enfermedades lisosomales, donde el costo es de 10 millones de pesos mensuales, con un año del fondo, 100 mil millones, alcanza a solo 833 pacientes. Mucho menos de lo que el gobierno dice gastar en los 1.783 que cubre el programa vigente. Creemos que sin aclarar estos aspectos, el proyecto queda absolutamente indefinido. Y por cierto, es relevante tener respuestas concretas a lo que se está planteando y lo que realmente va a pasar a partir de que este proyecto sea ley de la República. Sin duda alguna, es un tremendo anuncio, es un tremendo avance. Necesitamos incluir a aquellas personas que realmente tienen enfermedades difíciles de enfrentar y que esta herramienta no sea mal aprovechada y que sea un aprovechamiento muchas veces de otros tipos de situaciones y que también los recursos que se dice que se van a poner alcancen para los pacientes y las personas que se dice que se van a ayudar. Muchas gracias Presidente, he dicho. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado y amigo Roberto León, cuya bancada le dio 2 minutos y 30 segundos para intervenir. Puede hacer...